Por cantarte llueve En la ronda me quieren llevar preso como cualquier ladrón He perdido la cabeza desde el mismo momento que saliste al balcón Y es que el brillo de tus ojos me arrebataba el alma Me ha roto el corazón Por si es poca mi amargura se me ha muerto la burra Dos cabras y el pastor Que santo me alumbraría semejante ocurrencia de echar esta canción Pero si en la noche oyeras sonar unos guitarros y sales al balcón Te cantaría yo en la ronda y que sea lo que Dios quiera Lo que quiera el Señor Seguiría para Gracias